Se va la primera Santa María linda hay tus mujeres que bellas son Que bailando la cueca ponendo el aire y el corazón Que bailando la cueca ponendo el aire y el corazón Cuando paso en mi burro para la banda pensando voy En tomar un traguito y al lampacito después me voy En tomar un traguito y al lampacito después me voy Recuerdo yo cuando era niña Vida la ychaña me iba cantando para la niña Nunca te olvidaré Santa María de mi niñez En mi pago me llama la pobrecita ¿Por qué? Y porque tiendo la cama y duermo solita Se va la otra mi chadita Santa María linda tal vez un día pueda volver A esos valles floritos que he recorrido hizo mi querer A esos valles floritos que he recorrido hizo mi querer Al correr de losa yo me fui muy lejos, lejos de vos No importa la distancia siempre te llevo en mi corazón No importa la distancia siempre te llevo en mi corazón No importa la distancia siempre te llevo en mi corazón Ya no importa la distancia siempre te llevo en mi corazón Gracias por ver el video.